buenas amigos una vez más aquí en su espacio mario torres blogs hoy estaremos hablando medio rapidito de lo que es el calentamiento global el calentamiento global básicamente se da por los gases de invernadero sabían ustedes que el mayor gas invernadero es el dióxido de carbono lo que instalamos cuando respiramos también esto se puede generar en la descomposición de las plantas se puede generar en la materia fecal de los animales el producto biológico de esa descomposición hace que se produzca este gas de invernadero que recubre la atmósfera y evita que salga el calor que generamos nosotros algo que debemos hacer para evitar el calentamiento global es no dejar luces encendidas apagar los vehículos si no se están usando etcétera los aparatos electrodomésticos también por otro lado existe una alternativa que son las energías alternativas valga la redundancia cuáles son estas tenemos la principal que con un solo día que podamos captar la tendremos energía por más de un año para todo el planeta que es la energía solar es la más firme la más consistente y la de mayor contenido ya que el núcleo del sol ronda los 5000 grados de temperatura es es una es una reacción nuclear continuo luego tenemos lo que es la energía eólica que se genera a través de los vientos como ustedes han visto algunos parques eólicos donde tienen torres con múltiples aspas múltiples aspas generando lo que es la energía a través del impulso que les da el viento tenemos también y es la menos común la mareo motriz la mareo motriz o hidráulica obviamente la mareo motriz se genera específicamente en el mar donde se instalan unos unas turbinas y está este movimiento perpetuo que son las olas del mar hace que se genere esa energía también vemos la energía que el hombre la ha canalizado a través de lo que son las presas para la generación hidroeléctrica entonces necesitamos necesitamos crear mejores ambientes sustituir los combustibles fósiles aunque tenemos por ejemplo el gas natural el carbón mineral que son materiales de bajo consumo relativamente pero ya debemos emigrar a lo que son los autos eléctricos debemos migrar a lo que son combustibles más nobles en ese sentido queremos que investiguen sobre lo que les hemos dicho energías alternativas eólica mareo motriz y solar con estas energías y los nuevos combustibles que son más nobles podremos bajar lo que es la temperatura de nuestro planeta ya que un grado y dos grados conllevarían a una catástrofe mundial porque se derretirían los casquetes polares y tendríamos un aumento en la marea y en el nivel del mar al igual que el calor sería insoportable tendríamos mayores vientos, mayores tormentas, temblores, terremotos, etc. así que vamos a cuidar el planeta e investiguemos sobre esto que les hemos dicho en el día de hoy muchas gracias